Vamos a continuación revisando el panorama internacional y el caso del gobernador de Puerto Rico. Y es que a partir de las 5 de la tarde de este viernes se cobraría vigencia ya la renuncia del gobernador Ricardo Roselo. Podría destaparse una controversia legal además sobre que instituiría al mandatario luego de que el presidente del Senado atrasara hasta el lunes también la evaluación de la designación del ex comisionado residente Pedro Pierluisi como secretario de Estado. Dentro de ello existe esa controversia que se suma a la saga de tensiones e intrigas políticas de las últimas semanas porque legalmente no está claro quién va a ser el que vaya a seguir a Roselo después del escándalo por los audios que han sido filtrados. Hoy se hace efectiva en todo caso la renuncia del gobernador de Puerto Rico.